Amigos y amigas, estamos aquí de vuelta y están, vamos a ponerles, vamos a, ya estamos en el video, vamos a enseñarles skins de Slendytub y Seoworks Vamos a ver, yo me voy a poner una, yo me voy a poner una Yo me voy a poner una que a mi me va a gustar, veamos, cual me pongo Como por ejemplo pueden buscar, tienen que buscar Seoworks porque si no ponen Seoworks no les va a salir el skin Seoworks, muertos, muertos Seoworks, no, 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 espérate, yo me voy a poner una de Po, no, si una de Po, Seoworks Vamos a ver, yo me voy a poner esta, que a mi me gusta, si para Seoworks, le ponen visitar Ajá, veamos Vamos a ver Veamos, estamos aquí Hay de todos No me estafaron Tranquilos chicos, ya vamos a enseñarles como ponerse una skin Vamos a ponernos una infectado, una infectado 100 packs de enemigos Deben buscar, yo me voy a buscar el infectado del Po Tinky, vamos a ver, hay muchos skins, hay muchos Tranquilos que les va a salir Tranquilos aunque no les salgan, vuelven a intentarlo ¿Qué dice aquí? Nuevo lanzador de Rocket nacido Nuevo nacido toro De Dubis infectados Aquí está el rojo El rojo Aquí está el rojo Ya llegó mi mami Aquí está el rojo Ajá Luego Vea Como La Ouch Es